¿Cuánto pesa? 12 kilos Cada vez que viene esta chica no sé qué pasa, que desaparecen cosas ¿Vos? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Sí, sí ¿Perdiste algo? No se puede vivir en este país La idea de la película surge un poco de un contexto que se da en Uruguay De inseguridad en la población Uruguay siempre se caracterizó por ser un país tranquilo Y más o menos desde la crisis del 2002 en adelante Hubo como un aumento paulatino de la criminalidad, los delitos Y también empezó a haber más narcotráfico que no había Pero ese aumento de los delitos fue secundado por un aumento en la sensación de inseguridad de la gente Que en realidad lo sobrepasó ampliamente Los niveles de inseguridad entre la población no se condicen con los niveles de delito Y eso tiene un poco que ver también con las noticias La crónica policial es constante Y tenés el minuto a minuto básicamente de todos los delitos que se cometen Entonces uno ve eso y un poco piensa que no se puede salir a la calle Y eso ha llevado a muchos debates que rozan el absurdo Donde los argumentos en un punto dejan de ser racionales Y pasan a ser conducidos por el miedo al otro Y eso fue un poco la esencia de lo que yo quería contar Pero también al tocar el absurdo Las reacciones de la gente tienen un componente grotesco Que me parecía que se puede emparentar con lo cómico O puede llevar a la comedia con la torpeza De las personas que se ven inmersas en su miedo Y eso los lleva a tomar un montón de decisiones torpes Apresuradas pero terribles al mismo tiempo Eso era como lo que yo quería contar Unas personas que por ciertas razones Se vieran conducidas a tomar decisiones irracionales Motivadas por el miedo El perro en la historia funciona como detonante Y al mismo tiempo como metáfora final de lo que sucede Yo mientras estaba escribiendo el guión Me crucé con algunas noticias Una particularmente era de algo que pasó en el zoológico de Montevideo La elefanta tenía una enfermedad terminal Era muy vieja Y bueno, el veterinario del zoológico Como decidió que había que sacrificarla Y un grupo de animalistas decidieron hacerle un escrache A este veterinario en la puerta de su casa Y le llenaron la casa de pintura A mí en su momento me pareció como un acto bastante como violento Y que se emparentaba un poco con esas decisiones Que pueden tener un buen fin Pero terminan siendo irracionales y absurdas Y me pareció interesante que la película entrara un poco en ese mundo Ver cómo lo vive eso desde la perspectiva Del que está sufriendo ese escrache Eso fue lo que llevó a que la película se tratara En cierto punto sobre un perro La escritura de guión fue un proceso muy largo La primera versión la escribí en el 2013 En el proceso tuvo muchas versiones Y como es una película financiada con fondos públicos Fondos acá en Uruguay del Instituto del Cine Son por llamados anuales a concurso Entonces no se presenta si no gana Se tiene que presentar el año siguiente Por un lado hace que los procesos se vuelvan largos Pero por otro lado yo creo que ayuda también A tener un repienso y reversiones del guión Que contribuyan al proyecto Con los actores se trabajó mucho Sobre todo para llegar al tono particular que tiene la película Que no es un tono naturalista Donde importan más los silencios Y la precisión en las acciones Que los diálogos Eso era como una característica del guión Y se estuvo trabajando mucho en eso Hasta llegar a esos silencios A esos tiempos en dar respuestas Que en realidad cuando uno los actúa Son mucho menos naturales Incluso de lo que se ven en la película Los actores tenían que esperar muchísimo más Para responder de lo que esperarían en su vida real Eso lo estuvimos trabajando también Para no pasarnos de dónde estaba el punto justo Estoy muy contento Creo que todos los actores se lo apropiaron Ese tono y lo llevaron a cabo de gran manera Esta es mi primera película Aunque yo en realidad ya había co-escrito y co-dirigido dos series de tele Por lo que tampoco era mi primer proyecto largo Lo que sí es distinto con una película son los tiempos Una película demora más Justamente también como es una coproducción internacional Y en otros tiempos Requiere otra paciencia Yo creo que lo que más aprendí es que hay que tener paciencia Las cosas se van dando En un momento uno piensa que la película no se va a terminar más Porque incluso después que se filma hay que montarla Y también hay que aplicar a fondos de postproducción Para poder finalizarla bien Son procesos largos que llevan su tiempo En este caso fueron siete años en total Es un buen ejercicio de paciencia Y yo creo que en generar la paciencia Es algo muy importante que habría que cultivar más La película participó de varios festivales Se da la característica de que justo el año de recorrido De la película por festivales fue el año de la pandemia Entonces la mayor parte de los festivales en los que estuvo Fueron online y no fuimos Entonces tampoco tuvimos una sensación de lo que es el festival Pero sí tuvimos un par de festivales el año pasado Donde se estrenó Que fue en el festival de Tallinn en Estonia Y después en Estados Unidos, en Utah Muy interesante ver cómo reacciona la gente Que no tiene nada que ver con la película Con el contexto de la película Cómo reaccionan, qué entienden Por ejemplo en Estonia, Estados Unidos El tema de que estén todo el tiempo mirando fútbol Les parecía particular Igual es lindo ver cómo gente con idiosincrasias Completamente diferentes Y de contextos completamente diferentes Igual entiende cosas de la película Igual puede compartir el humor y el drama también de la película Y que les pueda llegar Al final no estamos tan lejos de las otras personas aparentemente Sobre las plataformas Y el visionado de las películas por streaming Evidentemente es hacia donde está yendo el mundo O sea, hacia donde ya fue el mundo Tengo sensaciones encontradas Por un lado es mucho más lindo ver una película en una sala de cine Las películas tienen como un trabajo Que solo puede ser apreciado en una sala de cine Tanto el trabajo de imagen No es lo mismo verla en una película en una tele o en una computadora Que verla en una pantalla enorme Pero sobre todo en el trabajo sonoro es donde se ve más Dicho eso, las posibilidades que da en streaming De llegarle a muchísima mayor cantidad de gente Está buenísimo Y sumo a esto el estreno en Cinear Que me parece que va en esa línea Cinear te da la posibilidad de llegarle A cualquier persona en cualquier lugar del país Por un lado está buenísimo que la gente pueda acceder a eso Que es súper importante Nosotros hacemos películas para que en un principio La gente en nuestras comunidades la pueda ver Y estando en el cine la realidad es que Ya sea por cuestiones geográficas, económicas Mucha gente no puede acceder Y Cinear permite llegarle Y para la película también es muy importante Porque le da la posibilidad de encontrar a su público Y eso es maravilloso No tengo idea cómo será el cine post pandemia Lo que sí creo es que la gente va a seguir haciendo películas La gente va a seguir mirando películas Ya sea en plataformas, en el cine o donde sea Pero cambiará el medio, pero no va a cambiar el fondo La gente necesita contar historias Hacer películas, hacer videos Y hay gente que las quiere ver Entonces me parece que eso se va a continuar Cómo se continuará, quién lo sabe ¡Gracias!